Vamos a nacer en el lugar de un chico de 19 años que le matan a su hermana y creo que no hace falta hacer una conjetura autogénica. Un chico de frente salió urgente porque vio que había fuego y empezó a golpear las puertas desesperado. Esta es una hembra que nació, está pesando unos 80 y un poco de kilos, están viendo unos 1 metro 90.